I gotta maintain Hey dale al play Que tres pillen mi balada I got a cake Prefiero sucio a fair play Como que ya y tú no volveréis Tras pie, miro, miro la mia face Mientras que mi afei ladro la pared Rompo el mes Rece por mi alma, pater Penitencia, sangre y tengo mie Miedo de él, mi sonrisa es tuya Por mi puta polla Como el azul de patrulla o el naranja en mi copa All star, leitmotiv Es su fusil, pensando solo arriba Como Laika en el Sput Dentro, chato, rollo parásito Mientras me sacas escarbando a escarabajo Me están quitando lo que más quiero Como a Sam Dawson, no como a Jack Dawson Hay mil puertas en un barco Esos negros han nacido aquí Se creen que son de Brookie Su gueto tiene piscina y dos plazas de parking Eh, perro, somos blancatas con abrigos negros Sí, con riñoneros como soga al cuello En mi pecho un zulo, un turulo No bombea el músculo En un uno contra uno y pierde todo Le duele, pero disimulo Fijo 91 Y de descargas en los huevos como estímulo Yo, 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 grita Juro que lo juro Le digo al Elmodo Te quieras un puto lado You know su culo sentado Orándome culas, llagas Me querías lleno de plomo Pero no he visto una bala Estaba sentada Viendo como me crucificaban Me diste la espalda Pa' pasar a darme arcadas En un SIDECAR Que al final hice volcar Como lo vuelcan los chavales De plazo a España A mi edad Eso que llevas de la mano Y llora es tuyo Así que cuídalo Cule escorial Agarren al enano Estudios Agarren al enano Estudios Maintain 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 Maintain